Miren, vamos señores de inmediato a la Ciudad de México porque queremos dar la bienvenida a Laura Zapata, la reina de las villanas que está vestida espectacular en honor al grito de la independencia de México, a la Feria Zapata. Pero Laura, cuéntame este traje que tienes puesto porque es maravilloso. ¡Guapa, guapa! Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes a toda la Unión Americana a través de Univisión. Todo mi cariño, estamos aquí preparándonos en el pre-festejo del grito de la independencia de México. A mis espaldas está el Palacio Nacional donde opera el presidente en turno y desde esos balcones, el día de mañana dará el grito de independencia, se festeja el grito de independencia. A mis espaldas también está la bandera de México, que es la segunda bandera más hermosa del mundo. Una belleza. Y tengo mucho gusto de acompañarlos a ustedes en este programa importante de domingo, a todos mis amigos de sal y pimienta a través de mi país. Y muchas gracias que me invitaron. Tuve la oportunidad de ponerme este majestuoso traje de Teguana, que es el estado de Oaxaca, de... Gracias mi amor, de Teguantepec. Bueno, te venís. Gracias mi amor, con mucho cariño. Hablando, tú eres nuestra reina de las villanías y diario te estamos viendo aquí en Univisión en La Gata. Por eso te hemos invitado hoy, porque... Cuéntanos por favor de esta experiencia, de volver a ser esa villana, esa Lorenza maravillosa, que tantas cosas buenas te ha traído, siete premios, pero además, el premio mayor. Ya, que nadie me oiga. Pero los traje, los traje, los traje para que lo vean. ¡Ah, los trajiste! Me parece muy bien, pero espérame, que lo que yo te quiero decir es que... Claro, ahí están mis premios. Yo te aplaudo que hagas llorar a la gata esta, muy bien, que le digas gata, me encanta, me encanta. Maldita gata, maldita gata, no me hablen de esa maldita gata. ¿Cómo te llevas con esa gata, con Maite? Lorenza Martínez Negrete. Exacto, pero ¿cómo te llevas con Maite? ¿Es verdad? ¡Qué maravilla, mi amor! Nos queremos, nos amamos y nos respetamos. Es la segunda telenovela que hacemos juntas. Yo le di casi la patada de la suerte en Cuidado con el Ángel, porque ella iniciaba. Le di la patada de la suerte, yo tengo muy buena mano y muy buena pata. Así es que le ha ido de maravilla. Y ahora estamos nuevamente compartiendo en La Gata, que ha tenido muchísimo éxito, no solamente en México, bueno, en Estados Unidos superó el número de audiencia que tuvimos en México. Tuvimos mucho más éxito en este estreno en Estados Unidos a través de la cadena Univision. Logramos más de dos millones y medio de audiencia y nos va de maravilla. ¡Felicidades! Laura, es cierto, porque han surgido algunos comentarios que tú haces llorar a Maite Perrón, incluso fuera de las escenas, de repente lo estás haciendo para que ella se involucre más en el escenario que hay de cierta en esto. Pero claro, bueno, mi amor, yo la hago llorar, pues si es una novela, pues ¿qué te estás creyendo? Pero cuando no están grabando. Una novela, una novela, una 글jana, una novela, claro que... Ay no, mi amor, yo cobro por eso. No tendrían con qué pagarme. Laura, tú sabes que, bueno, hace poco... Vivo de eso y vivo muy bien. Laura, acabamos de presentar una historia donde Talía dice que obviamente se quedó solamente esperando la llamada de su mamá y de su cumpleaños. ¡Ay, mi amor! Tenemos tantas cosas interesantes de qué hablar. No, yo sé, yo sé, pero es que hay que preguntártelo porque sé que había comentado que tú no la habías llamado en el día de su cumpleaños y al parecer pues como que ella da a entender como que la única llamada que se quedó esperando fue esa. Solamente seguí su cadencia, mi amor, solamente seguí su cadencia. Yo también cumplo años y mi cumpleaños es el 31 de julio, antes el de ella. Y ella no me llamó a mí, pues entonces quiere decir que me estaba pidiendo a gritos que yo tampoco la llamara. Uno hay que leer entre líneas también, hay que entender las acciones de las personas y yo soy muy respetuosa de los mensajes subliminales que me mandan las personas. Ok, o sea, queda aclarado el tema de que acciones causan reacciones y por ende tú no la llamaste debido a esto. Y ya quedó aclarado el punto, que era lo que queríamos hablar en este caso contigo al respecto. Pero es que quien está aquí es Julián Gil, un galanazo que te quiere hacer una preguntita. Oye, pero también, ¿por qué no me preguntan? Oye, pero pregúntenme, mi amor, pregúntenme de mis hijos también. A ver, Julián Gil, divino, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Laura. Oye, yo tengo que salir en defensa de Laura porque compartimos foros. Yo estoy en el ocho, ellos están en nueve y eso es mentira, al contrario, yo sé que ellos también tienen un ambiente muy lindo de trabajo. Pero Laura, te quiero preguntar, ya que estás ahí en el Zócalo, mañana aquí en Univision se va a transmitir esa gran fiesta. ¿Qué va a estar pasando además de tener a nuestro presidente allí en el Zócalo dando el grito? ¿Qué va a esperar la gente de lo que va a pasar mañana? Sí, mira, en el Zócalo de la Ciudad de México es donde se festeja el grito de la independencia, donde se dan cita más de 200 mil mexicanos para venir a festejar el grito de independencia y además, pues para sentirse honrados del ábaro patrio, del águila mexicana que está devorando una serpiente sobre un opal, sobre un lago que es donde está construida nuestra Ciudad de México y el himno nacional maravilloso, que después del himno francés, el mexicano es el que tiene el segundo lugar en belleza y en maravillosidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Laura! Los mexicanos nos reunimos a partir del día de mañana a sentirnos más mexicanos que nunca y a no olvidar nuestras raíces que el 16 de septiembre de 1810 se empieza a fraguar la independencia de México. Así es, Laura. Bueno, mira, queríamos antes que nada, primero, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación en un día tan especial. Segundo, bueno, felicitarte por todos esos premios que te han dado, que te los mereces, porque sin duda alguna, tú eres la villana por excelencia de las novelas, la que más nos divierte además, porque tus maltratos son maravillosos, en contra de las protagonistas.